¿Qué es Daniel Gambarte? Es autor de las descodificaciones en vivo, además ha sido el creador de las descodificaciones en vivo, es conferencista, capacitador, Daniel Gambarte es el director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica, imparte seminario y ha formado a miles de personas y las que sigue formando. Y hoy viene a compartir con nosotros generosamente sobre los conflictos biológicos en el origen de la enfermedad, que bueno, yo es lo que he aprendido mejor de ti, porque creo que lo compartes y lo explicas mejor que nadie, sobre este tema de los conflictos biológicos y la relación que tiene sobre los siete conflictos biológicos, lo que es alimentación, reproducción, defensa del territorio, desvalorización, comunicación, identidad y pertenencia, ¿Cómo se relaciona con el origen de la enfermedad? ¿Cuál es tu opinión y tu experiencia? Ah, bueno. Perfecto. ¿Cómo se relacionan estas necesidades que acabas de mencionar con nuestro conflicto biológico, verdad? Esa sería la pregunta. Bueno, todos tenemos necesidades y compartimos las mismas necesidades. La necesidad de no de alimentar, sino poder biológicamente está relacionado con nuestra madre. Todo lo que se relaciona con el alimento siempre es en relación con nuestra madre. Partes de nuestro cuerpo simbológicamente tienen una identificación con nuestra madre, como por ejemplo el dedo gordo del pie y el dedo gordo de la mano, que significa todo lo que es, en términos simbólicos, la alimentación. Si yo me llevo el dedo a la boca, dentro del vientre materno, evidentemente me proporciona una cierta seguridad, y eso es lo que tenemos como recurso los seres humanos, el recuerdo de lo que hemos sido en el vientre materno, ¿verdad? Si sentirnos seguros y protegidos dentro del líquido amniótico. Todo eso lo llevamos como recuerdo, según mi experiencia, de haber estado realizando las consultas con las personas que cargan con programas que determinan prácticamente sus comportamientos emocionales frente a acontecimientos que muchas veces nos tienen a contrapie, ¿verdad? Y muchas veces, como eso está a nivel inconsciente y no somos seres humanos, precisamente que tengamos una cierta conciencia como para poder recordar inconscientemente la vida intrauterina. Pero sí es cierto que cuando tocamos ciertas teclas, cuando hablamos, cuando conversamos con el consultante y hablamos de esto, evidentemente tocamos con ciertos datos precisos, tocamos ciertas partes, digamos, de esas etapas en que hemos sido, evidentemente, seres, en un principio no éramos seres humanos. Por eso, en los primeros dos meses, primeros de vida intrauterina, el ser humano, el feto, mejor dicho, encarna toda la memoria desde el comienzo de nuestro antepasado evolutivo hasta nuestros días. Eso significa que el cigoto, el huevo cigoto en su desarrollo y hasta el final del segundo mes, resume la evolución prácticamente de toda la vida. ¿Por qué? Porque en el vientre, antes de los nueve meses, pasamos por distintas etapas en las que hemos sido, por ejemplo, cabeza con cola, hemos tenido membrana en los dedos como los patos, tres pares riñones de suplementarios como algunos anfibios, una hilera de mamas como determinados mamíferos, como los branquias como los peces. Es decir, que todo eso lo tenemos como programas biológicos de supervivencia. Es decir, son programas de mantenimiento vital de nuestro cerebro. Eso subyace en nuestro subconsciente biológico o inconsciente biológico y eso determina hoy por hoy nuestros comportamientos. Más allá que hayan pasado millones de años, nuestras células recuerdan esos obstáculos que hemos tenido que superar, evidentemente, los seres humanos. Hemos superado esos obstáculos para poder sobrevivir y eso fue de utilidad y esos recursos están en nuestro inconsciente biológico. Y es por eso que cuando vivimos conflictos en relación con la alimentación, evidentemente cualquier tipo de estrés emocional, sea cual fuere, no deja de encasillarse en esas realidades biológicas. Es decir, que siempre nos va a llevar a ese lugar cualquier tipo de emoción en relación con el alimento. El alimento representa a la madre. Y es por eso que cuando surge la necesidad de alimentarse y no poder, en el sentido emocional, es la contención de la madre. Es cuando la madre le debe de devolver la sonrisa al bebé. Es cuando la madre le debe de alimentar en esas primeras etapas en que la madre le da la teta, ¿verdad? Si esa alimentación es coherente y es armónica y todo va muy bien en esa primera etapa, entonces seguramente no vamos a necesitar en la vida tener que buscar a la madre simbólica, no vamos a tener que buscar el alimento. ¿Por qué? Porque esas necesidades están cubiertas. Sí, obviamente, hemos contado con, digamos, con la mamá, ¿verdad? Que cubre esas necesidades. Pero si no hemos tenido la suerte, entre comillas, la suerte, de tener una madre que nos ha alimentado y a la vez nos ha contenido emocionalmente, entonces, bueno, vamos a tener que resolver esos conflictos en la vida y se van a presentar en algún momento de nuestras vidas. Y seguramente que se va a presentar cuando tengamos alguna relación, por ejemplo, una relación de pareja. A veces tenemos ciertos... Perdón. A veces tenemos ciertos comportamientos. Estoy hablando de mi madre y mira, ya empezó a toser. Casualmente, quizás porque vivo actualmente algún conflicto. Yo también tengo síntomas. La gente por ahí dice, Daniel, ¿o te enfermas? Pero que... Joder, como dicen los jueces españoles. Joder, con el curso. Claro que me voy a enfermar. ¿Cómo no me voy a enfermar? Gracias a Dios que me enfermo para poder recuperar la energía vital y seguir adelante. Pero digo, volviendo al tema. Sí, es evidente que muchas de las cosas que venimos a resolver tienen una estrecha relación con lo que hemos pasado en el vientre materno. Y eso, digamos, lo que hemos pasado en el vientre uterino programa muchos de nuestros comportamientos, ¿no? Más allá de comportamientos en relación con la alimentación. Digo, vos mencionaste las necesidades. Primera necesidad, alimentarse y no poder. Conflicto en relación con la madre. Puede ser sobrepeso, obesidad. Son las soluciones de adaptación que encuentra nuestro cerebro para adaptarnos a este conflicto que no podemos resolver en relación con la madre. Y entonces lo más probable es que nuestro cerebro nos adapte con una cierta obesidad o sobrepeso, que significa más grande, para que mi madre me vea, para que mi madre me encuentre. Por supuesto que decirle a un consultante esta gordura que tenés es para que tu mamá te vea y te encuentre. No, eso no va a descodificar. Porque eso es en términos generales, ¿no? Y muchas veces hay confusión con esto. Hay mucha confusión con esto porque, bueno, porque, bueno, hoy por hoy hay mucha demanda, ¿verdad?, en los medios. Hay muchos, por ahí puedo ser un poco cínico en lo que digo, pero hay muchos kioscos de biodescodificación. Y la verdad es que se confunde mucho a la gente porque no se trata precisamente lo que hay que tratar en la descodificación biológica de los síntomas y de dolencia, sino que como que se hace... Digo yo, porque está lleno de redes, hoy por hoy está como de moda. Entonces hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado también. Porque la verdad es que hay mucha confusión y la gente se confunde porque nos preguntan en el seminario y por ahí es que uno se sorprende, ¿no? Porque cuando hablamos de lo biológico tenemos que ir a la biología. Y eso es lo que propusimos desde el comienzo cuando fuimos precursores en la descodificación biológica, ¿no? Cuando empezamos a difundir, a divulgar todo lo que es la metodología, ¿no? Entonces ha expandido tanto la información que se generan ciertas confusiones. Entonces cuando vamos a lo biológico, la verdad es que hay que ir a lo biológico, ¿no? Si tenemos ese conocimiento y esa información, qué bueno, qué bueno porque está disponibilidad para todo el mundo. Bueno, no es para todos. ¿Por qué no es para todos? En verdad la descodificación no es para todos, sino para aquella persona que está preparada. Quizás no es el tiempo, quizás lo sea después y no ahora. No es para todos. Me refiero a que no todos están preparados para recibir estos conocimientos. ¿Por qué estos conocimientos movilizan a la biología, no? Entonces, sí, movilizan, nos cambian nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar. Inclusive cambiamos, nos transformamos biológicamente cuando descodificamos y cuando tomamos conciencia. Entonces, bueno, cuando vivimos conflictos en relación con la alimentación, por ejemplo, que es todo el conflicto en relación con la madre, y tenemos síntomas de adaptación. Ahora, para poder conseguir volver a la coherencia fisiológica normal, es decir, yo quiero adelgazar, yo quiero ir a descodificarme, quiero descubrir cuáles son estos programas que me tienen a maltraer y que tengo sobrepeso, que quiero adelgazar, y que 20 años queriendo adelgazar y no puedo. Claro, el tema es que a veces cuando falta la finalidad concreta en la vida, o sea que uno quiere adelgazar, pero tiene que haber un sentido para adelgazar, porque sanar por sanar, para la biología no tiene absolutamente ningún sentido. Siempre tiene que haber un valor agregado. Uno puede descodificar los programas, ¿verdad? Y puede hacer la relación coherente con esos datos precisos que necesita nuestro cerebro, porque en definitiva es nuestro cerebro quien dispara todas las enfermedades. Entonces, se necesitan datos precisos, y esa es responsabilidad del terapeuta, que ya sabe cuál es su conflicto biológico, porque ya la biología está mostrando claramente, ya nos está dando un claro mensaje a través de las enfermedades, a través de los comportamientos también, nos está dando un claro mensaje de cuál es el conflicto biológico, de cuál es la necesidad insatisfecha. En este caso, alimentar sin no poder es una necesidad insatisfecha. Por lo tanto, ese es un conflicto biológico, ¿verdad? Después tenemos reproducción, necesidad de reproducir sin no poder, ahí van todos los conflictos en relación con la especie, ¿verdad? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué hago el recorrido del combatiente para tener hijos? ¿Qué me lleva a mí a querer tener hijos sí o sí? No voy a pasar por este mundo si no soy madre, por ejemplo, ¿no? Pero eso es un conflicto, claro que es un conflicto, porque en verdad probablemente a lo mejor en esencia quizás no se necesite tanto tener hijos, sino que es un programa, es una inscripción biológica de la madre probablemente, ¿no? Que llevamos en nuestro inconsciente ese mandato de hay que tener hijos. Quizás cuando esa persona se da cuenta en la consulta y toma conciencia que ese programa de voy a tener hijos a como dé lugar, es pura ilusión. En un momento determinado se desactiva ese programa. Entonces, y lo más probable es que sí pueda tener hijos después de tomar conciencia de por qué no los puede tener, probablemente pueda tener hijos después. Pero sabiendo ahora que puedo tener hijos, ahora ya no quiere tener hijos. Eso suele pasar muchas veces. Ciertas madres que querían tener hijos, lloraban porque no podían tener hijos, hacían el recorrido del combatiente, cualquier tipo de fertilización in vitro, bueno, todo lo que hay a disponibilidad hoy por hoy. Y después, cuando toma conciencia, se da cuenta, ¿verdad?, de que esa necesidad de querer tener hijos no tenía que ver con la esencia de uno, con el proyecto sentido de uno, individual propio, sino que tenía que ver probablemente con un proyecto sentido inconsciente de uno de sus ancestros. Y cuando uno se da cuenta, ya uno no quiere tener hijos, ¿no? Mirá cómo es la vida, ¿no? Uno creía que tenía un problema, pero no era un problema. El problema no existe, lo que existe son los programas. Sí, es así, es así. Incluso resuena siempre con una pareja que tampoco puede tener o no quiere tener. Resuenan y siguen en conflicto. Yo quiero tener, pero no tengo. El maestro, claro, viene el que colabora con tu realidad. El maestro que colabora con tu realidad. El mandado, el elegido, podríamos decir, que viene para tu vida a colaborar con tu realidad conflictiva. Entonces, claro, es perfecto, ¿no? Las relaciones son simbióticas, son perfectas en ese aspecto, porque cada uno venimos a resolver un conflicto y no podemos dejar de resolver conflictos, porque venimos para eso. Si dejáramos de resolver nuestros conflictos, porque ya no tendríamos ningún conflicto más que resolver, y lo más probable es que ya no tengamos más nada que hacer en este mundo. Quizás no vamos, porque ya no tenemos ningún conflicto que resolver. Porque el que no se quiere ir, yo le aconsejo que se guarde un conflicto, no que nos ande resolviendo todo, porque por ahí a lo mejor se va y ya no tenemos nada que hacer acá. Pero bueno. Eso vas a explicar un poco las dos primeras. La siguiente, ¿cómo relaciona directamente con las enfermedades? Las de valorización, por ejemplo. En necesidad de valorizar, sino poder, lleva implícito, por ejemplo, el aparato locomotor. La tercera etapa evolutiva, nacen los vertebrados, allí nace la necesidad de explorar, de ir más allá. O sea, ¿qué hay más allá en el mundo? Para eso hay que explorar el mundo, y para eso hay que moverse, hay que desplazarse. O sea, ahí nace la necesidad del movimiento. Tercera etapa evolutiva. Tenemos la primera etapa, que es una etapa muy arcaica, que la tenemos registrada en nuestras células a estas etapas, en la que hemos tenido que sortear obstáculos para sobrevivir. La primera etapa es una etapa muy arcaica, no, éramos personas que estábamos en la conexión líquida. Teníamos, ya, bueno, las funciones de respirar, comer, eliminar, reproducirse, ya está. Pero estábamos en la conexión líquida, somos seres acuáticos. ¡Qué maravilla! Somos seres acuáticos. Tiramos por tierra todas las creencias de Darwin. Una cosa impensada, ¿no? Claro, somos seres acuáticos, el 80% de nuestro cuerpo contiene agua. Somos seres que nos adaptamos perfectamente al agua. Podemos incluso respirar debajo del agua, pero no lo recordamos. Pero sí que podemos usar en algún momento ese recurso. Imagínate si de pronto se inunda todo el planeta Tierra. Claro, es una catástrofe a nivel mundial. Y como tenemos registrados esos recursos de supervivencia en nuestras células, seguramente nuestro cerebro recordará cuando teníamos branquias como en los peces. Seguramente nuestros pulmones se volverán a transformar en branquias, porque antes eran branquias, después se transformaron en bronquios. Entonces, claro que tenemos esa capacidad cerebral, por supuesto que sí. Pero si no se justifica, esa mutación no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, lo que tenemos hasta ahora es una adaptación constante, que son las enfermedades, que nos adaptan perfectamente. Entonces, claro, la desvalorización surge en la tercera etapa evolutiva. En la primera tenemos, estábamos en la conexión líquida, sobrevivir. Se trataba de sobrevivir en la primera etapa. Éramos seres unicelulares. Éramos un tubo. Después vino la segunda etapa, que es el mesodermo antiguo. Sigue siendo arcaica esta etapa, por supuesto. Ahí nacen los órganos de protección. Ya la primera etapa, genial. Pero ya la segunda etapa, todas las etapas se van sucediendo, obviamente, en la medida que se iba a necesitar, por el cambio del ambiente, por cómo se va transformando nuestro entorno. Ahí es donde se van justificando estas, digamos, capas embrionarias, que se tienen que ir desarrollando en la medida que se lo necesite. Entonces, en la medida que los ambientes iban cambiando bruscamente, entonces surge el segundo cerebro, que sería, en este caso, el mesodermo antiguo. Ahí están todos los órganos de protección. Dermis, pleura, pericardio, peritoneo, meninges, escroto. Son todos órganos de protección que protegen a los órganos vitales. ¿A qué órganos vitales? Al aparato respiratorio del pulmón, los riñones, estos órganos arcaicos, ¿no? Estómago. Bien. Ahora nacen estos órganos de protección. ¡Qué maravilla, ¿no? Estos órganos de protección protegen a los órganos vitales. Pero ahora surge la necesidad de un tercer cerebro, que sería lo que se llama la sustancia blanca, el cerebro nuevo, el mesodermo nuevo. Se necesita un tercer cerebro para que adapte los movimientos, el desplazamiento, la necesidad de moverse, de avanzar por primera vez. Y para ciertas personas es muy importante el movimiento, las acciones. Pero si uno vive el conflicto emocional, por ejemplo, de sentirse impedido de poder moverse, sea tanto avanzar como los movimientos del cuerpo, si uno vive la metáfora de no voy a poder caminar, tengo miedo de avanzar, o puede ser un estrés físico también. Después hay que aclarar que uno se puede enfermar por un estrés físico o psíquico. No solamente nos enfermamos por estreses emocionales, sino también por estreses físicos. Y ahí vamos a ver por qué los accidentes, o por qué las luxaciones, o por qué las quebraduras de tobillo, o por qué la rotura del ligamento cruzado, o por qué la rotura del menisco. Bueno, todo eso también tiene un sentido por lo cual, entre comillas, nos sucede, ¿no? Entonces, cuando hay desvalorizaciones, claramente modificamos células de nuestro aparatólogo motorcea. Abrimos espacios dentro de los huesos, en una fase, digamos, de preocupación, en una fase, digamos, activa de un conflicto profundo, a veces, de desvalorización de uno mismo, en donde modificamos todo lo que es la parte ósea. Y después, en las reparaciones, que es ahí cuando viene el problema para muchas personas que sienten que con esos dolores, que son las reparaciones, obviamente, del cuerpo humano, empieza a repararse el cuerpo, ¿no? Empiezan las inflamaciones, los dolores, el estado febril, las descomposturas, el cansancio, la fatiga, bla, bla, bla. Y la parte muscular, si hablamos del aparato locomotor, porque, mira, en esa tercera etapa evolutiva nacen huesos, cartílagos, músculos, grasas, tendones. Son los órganos de lo que es el aparato locomotor. Y eso es lo que vamos a afectar con las desvalorizaciones. Si en la parte muscular, conflictos de impotencia, no puedo, músculos. Por supuesto que hay muchas combinaciones, por supuesto, ¿no? Porque no es decir, bueno, vivís un conflicto de impotencia, por eso tenés afectada la parte muscular. No, eso no va a descodificar. Siempre hay que ir a un punto muy preciso, ¿verdad? Que es ahí donde va la metodología de la descodificación aplicada, biológica, científica, para que se pueda descodificar. Porque decirle a una persona, tenés un conflicto de impotencia, o decirle a alguien, tenés un conflicto de nido, o, qué sé yo, el mandato de acá, el mandato de allá, o este proyecto sentido de acá, eso es como un acompañamiento a la conciencia. Está muy bueno, porque esas herramientas también las usamos, pero para poder descodificar una cosa puntual como una enfermedad, la persona tiene que comprender cómo es su conflicto biológico, ¿no? Tienes que comprender qué es un conflicto biológico, y que hay una necesidad insatisfecha, y que si no se cubre, hay una demanda psicobiológica. Y esa demanda va a ser exactamente la enfermedad. Como podría ser un cáncer de huesos, que sería ya la fase reparativa. Los huesos se ven, o se los puede apreciar, con ciertas oscuridades, o lugares de manchas oscuras, es decir, cuando se ve realmente los huesos que están con manchas negras, ya está en una fase de curación, ¿verdad? Mal interpretada, lamentablemente, por la medicina científica oficial. ¿No? Porque ahí es donde va el conflicto de diagnóstico que vive la persona. La persona está reparando, se está sanando, pero su médico le informa que está el cáncer de huesos, y la persona lo malinterpreta porque no sabe o no tiene estos conocimientos, y ahí es donde más se desvaloriza. Si ya vivía un conflicto de desvalorización, como un conflicto primario, y después le suma el conflicto de diagnóstico, que es el 80 y el 90% de la agravación del cuadro conflictual de estrés de la persona, que esa desvalorización va a ser mucho más profunda que la primera que provocó el cáncer de huesos. Imagínate. Daniel, ¿qué es mayor? ¿La desvalorización después del diagnóstico o el miedo que da el diagnóstico? El miedo del diagnóstico, en base a la información que la persona tiene en la cabeza, es el 80% de la agravación del cuadro conflictual de estrés. El primario sí es un conflicto importante biológico, ¿verdad? Para un cáncer de huesos, por ejemplo, podemos decir, una persona ha vivido una situación que no esperaba, en donde su mente humana, en el momento que le agarra desprevenida o desprevenido ese acontecimiento, su mente no cuenta con las capacidades de resolución, de bajar el estrés, es un conflicto que embarga a la persona, el sobreestrés, por supuesto, no el conflicto en sí mismo, porque el conflicto en sí mismo no es el que va a producir el cáncer, si es la piedra que ha caído mal, el instante preciso en que se codifica la enfermedad. Entonces, el instante preciso tiene una hora, tiene sus minutos y sus segundos. Somos detectives o abogados que va directamente, las preguntas son directamente sobre la instantoteca de la persona, no la biblioteca, ¿no? Hay muchos bibliotecarios, porque no nos podemos sacar de encima. Fíjate qué programación tan fuerte en la sociedad, con las sesiones psicológicas tradicionales, que a veces piensan ciertas personas que descodificar significa sentarse en un sillón y hablar sobre la vida. Eso es una pérdida de tiempo y eso lo que hace es bloquear la conexión de inconsciente a inconsciente, de cerebro a cerebro, ¿no? Porque ahí está la magia de lo que es la descodificación biológica de los síntomas y de dolencia, que es la conexión de dos cerebros, uno dominante y uno donante, ¿verdad? Ahí se produce la descodificación. No es una charla psicológica. Sí se puede buscar el conflicto a nivel racional, claro. Obviamente que cada uno busca aplicar su metodología en base al potencial que tiene cada uno como terapeuta. Pero siempre, yendo a la instantoteca, o a la puntoteca, vamos a encontrar seguramente a la madre del borrego, ¿no? Es decir, la piedra filosofal, eso que ha caído mal, cómo la persona armó esa emoción, y por qué la armó de esa forma, qué llevó a esa persona a vivir tan intensamente eso que para cualquier persona podría ser una simple nimiedad. O sea que vivimos nuestros conflictos en forma intensa muchas veces, pero hay algo que lo está potencializando, y son esos programas que están instalados psíquicamente, ¿no? Que pueden ser de la infancia, del vientre materno, o podemos irnos también mucho más atrás. Pero claro, las reparaciones, ¿verdad? De un conflicto profundo de desvalorización global de sí mismo. El cáncer de huesos, por ejemplo, es una desvalorización muy grande, ¿no? Que tiene que ver con la familia, porque los huesos representan la familia, en verdad. Los huesos, por eso, cuando hay desvalorizaciones muy grandes, afectan directamente a los huesos. Entonces, bueno, por eso hay que tener en cuenta que las desvalorizaciones no solo afectan a los huesos, cartílagos, músculos, grasas, tendones, puede haber comportamientos de desvalorización y no necesariamente afectar el aparato locomotor. Porque fíjate que el cerebro resuelve esos conflictos no solamente a través de la enfermedad, a veces decide resolverlos de otra manera, con estas constelaciones, constelaciones, yo sé, por ahí no sabrán lo que significan las constelaciones cerebrales para las personas que no conocen, pero las constelaciones cerebrales son comportamientos cerebrales, psicológicos, que el cerebro también busca, en vez de la enfermedad, tiene otra opción, que es adaptar a ese individuo a un cierto comportamiento esquizofrénico, esquizofásico y o esquizofrenoide, que puede ser también, para solucionar ese conflicto que psicológicamente no puede solucionar. Entonces, a veces esa persona no necesita la enfermedad, sino que necesita estar en un estado cerebral determinado, distinto, como podría ser, qué sé yo, la psicosis maníaca o depresivas, los TOC, trastorno obsesivo compulsivo, o podría ser anorexia, anorexia mental, bulimia, qué sé yo. Hay muchas constelaciones cerebrales que enseñamos en los seminarios y que son comportamientos que también nos salvan la vida. Sí, es verdad. Y en respecto a las otras, por ejemplo, con la comunicación, el origen del conflicto en relación con la enfermedad, así por encima. Sí, la comunicación, la necesidad de comunicarse y no poder afecta, en términos de estrés, todo lo que es la capa ectodérmica. Es decir, necesidad de comunicarse y no poder. Esa es la cuarta etapa evolutiva. Salimos de la tercera etapa, que es la necesidad de explorar, moverse, ver qué hay más allá. Para pasar a una cuarta etapa evolutiva, que es nuestra cuarta capa embrionaria, que la tenemos en nuestra biología. Ahí surge la necesidad de comunicación. Los organismos empiezan a estar en contacto con otros organismos. Contacto, es decir, comunicación. Avisar al otro que hay un peligro. Eso se puede hacer a través de la comunicación. Parte auditiva, la retina, la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. La necesidad de contacto. Un bebé cuando nace tiene que estar en contacto con su madre. Esa es una necesidad. Es el primer estímulo que necesitamos todos. Es el contacto con la madre. Piel a piel. No pijama a pijama. Piel a piel. Y se enojaba. Él se enojaba. No pijama a pijama. Piel a piel. Apenas un centímetro de piel que esté en contacto con otro centímetro de piel de la madre es suficiente para que el cerebro reciba ese estímulo y dé la sensación de seguridad y de protección. ¿Por qué? Porque eso es todo a nivel cerebral. No es metafórico ni tampoco psicológico. El bebé tiene que estar en contacto con la madre piel a piel por una cuestión científica, biológica y porque es el dato que necesita el cerebro para poder enviar todos los elementos químicos que dan la sensación de la seguridad y de la protección. Imagínate, estábamos dentro del vientre materno, vos y yo, no juntitos, porque si no seríamos gemelos o mellizos, yo o vos. Imagínate, salimos del vientre materno, estábamos acostumbrados a escuchar el ruidito de clu, 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 ¿no? Por eso a veces nos gusta estar en una piscina, a veces nos gusta estar en una piscina y nos vamos al fondo del agua y para sentirnos protegidos y seguros y mucha gente lo hace y escuchamos el ruido de clu, clu y estamos debajo del agua. Es como buscar de alguna manera o si no, nos ponemos en posición fetal, ¿no? Algunas personas se ponen en posición fetal para bajar ese estrés porque quieren volver a ese estado del vientre materno. O algunas personas se llevan el dedo a la boca. Yo he atendido personas en la consulta cuando atendía consultas. Ahora mis alumnos atienden en las consultas pero yo lo hago en los seminarios como demostración. La gente venía muy preocupada porque vengo a descodificar porque me meto el dedo en la boca. A ver, ¿cómo te metes el dedo en la boca? Así, me meto así, oh, entro en la boca. Ok, vamos a descodificar. A ver, ¿es funcional? Claro que es funcional. Por supuesto, porque esto baja el estrés. Estamos hablando de una persona adulta o de una persona grande. Si vamos a juzgar, decir, no, señor, yo no voy a andar descodificando esa pavada porque usted ya es grande. ¿Cómo se va a meter el dedo en la boca? Eso es lo peor que podemos hacer. Por decirle a una pobre señora que viene a sanar, a curarse de su desvalorización, imagínate, la persona pobrecita, ¿no? Pobrecita, viene a la consulta y tengo dolores, quiero descodificar. Imagínate si hacemos como ciertos médicos. Señor, ¿qué pretende usted con la edad que tiene? Es lógico que tenga achaques, achaques por todos lados. Claro, imagínate, imagínate qué estrés podríamos provocarle al otro, ¿no? Decirle eso. ¿Y qué quiere, señora, con la edad que tiene? Claro, y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con lo que mencionabas al principio, ¿no? Las desvalorizaciones. No todas las personas, hay personas de 80, 90 años y no tienen un solo dolor muscular. No, no, van y vienen, son personas muy dinámicas y algunas personas hacen deporte, ¿no? Más de 90 años, yo he visto en el sur de Francia, cuando he estado en Francia, en Niza, ¿eh? He visto, he visto realmente personas haciendo deporte cercano a los 90 años, maravilloso, maravilloso. Aquí en Argentina no existe esa cultura. Sí, existe la cultura del deporte, pero hay gente joven de más de 60 años, pero, ¿no? Ahí, yo me quedé maravillado con las personas de más de 90 años haciendo deporte, andando en patines, yendo y viniendo, corriendo, es maravilloso realmente. bueno, esa comunicación, necesidad de, el niño tiene que estar en contacto con su madre, pero si ese niño, o bebé, mejor dicho, no tiene ese contacto, y lo va a buscar en la vida, va a buscar el contacto, y va a vivir los conflictos de separación. Los conflictos de separación llevan implícito la necesidad de contacto y al mismo tiempo también el rechazo de contacto. El rechazo de contacto y necesidad de contacto es exactamente lo mismo. El cerebro va a dar la misma respuesta biológica al estrés, obviamente, siempre es al estrés, al sobreestrés también. Por lo tanto, los conflictos de separación, vamos a suponer, hay personas que ulceran su piel o se producen micro ulceraciones de la piel. Están viviendo justamente el conflicto de sentirse separadas de sí mismas, necesitan un contacto inconscientemente, y dices, el contacto que no tuvo de su madre, el primer estímulo, piel a piel. Contacto piel a piel, contacto ruido del corazón, cuando salimos del vientre materno, necesitamos seguir escuchando el latido de mamá para que el cambio, digamos, de haber salido el vientre materno a esta jungla sea armónico, ¿verdad? Entonces, el mejor catalizador es que sale el bebé, quizás se puede cortar el cordón, significa rápida autonomía si se corta el cordón, para toda la vida una rápida autonomía de ese niño o ese bebé va a ser autónomo probablemente si se corta el cordón rápido, pero el contacto piel a piel ahí, ¿no? Con el bebé escuchando el ruido del corazón, el contacto piel a piel con la mamá, bueno, eso es, digamos, cuando se cubren esas necesidades, esos estímulos están presentes, ¿verdad? Ahora, si una madre tiene a su bebé y el bebé le sonríe y esa madre no le devuelve la sonrisa, al faltar ese estímulo, después cuando somos grandes, para la gente que está escuchando para que lo pueda entender mejor de una manera más sencilla, y vamos a tener un cierto comportamiento, quizás esquizoide, probablemente, por esa falta de estímulo, ¿no? ¿Y cuántas faltas de estímulo tenemos los seres humanos? ¿Qué es importante que es la succión? La succión, el bebé que succiona, si no tienes estímulo de succionar, eso se va a transformar en un comportamiento emocional, ¿verdad? Entonces, entonces, claro, fíjate, estamos hablando de las primeras etapas que definen prácticamente nuestros comportamientos en la adolescencia y más adelante también. Sí, para adoptar también. Y en la comunicación, Daniel, ¿qué estabas diciendo? ¿Es el no puedo hablar o no quiero o...? ¿Qué es el mismo? No quiere hablar. No, bueno, hay muchas formas de comunicación, ¿verdad? Está la comunicación a través de la palabra, el habla. La comunicación puede darse a través porque nosotros somos seres que podemos tener en términos de comunicación. Podemos ser personas de lenguaje epidérmico, lenguaje intestinal, que podemos tener un lenguaje intelectual, es decir, un lenguaje cefálico, podemos tener un lenguaje estructural en términos del aparato locomotor. Fíjate que cada persona que tiene un determinado síntoma ya tiene un lenguaje característico que prácticamente está definiendo su conflicto biológico. Las personas de lenguaje epidérmico siempre son personas que tienen sensaciones o hablan sobre sensaciones en la piel. ¿No? Que dice, mira cómo se me pone la piel, por ejemplo. ¿No? Eso lo dije en español. Mira cómo se me pone. ¿Eh? O tienen enfermedades directamente como la dermatitis y muchas otras. Claro que bueno, sí. Enfermedades de la piel bueno, dermatitis, después tenemos melanomas que son más de la dermis, pero si hablamos de la epidermis tenemos infinidades de sintomatologías que afectan a la piel. Los granitos, bueno, las verrugas, los lunares, ¿verdad? Este, claro, si eso se descodifica, preguntan, preguntan. Sí, claro, si una verruga se puede descodificar, si hay una toma de conciencia a los tres, cuatro días se ponen negras, negras y se secan y se van al igual que los lunares y al igual que un cáncer de piel porque la metodología, digamos, este, eh, la respuesta de sanación es tanto para un granito como para un tumor. No hay diferencias para nuestro cerebro quien es, quien activa esas cuatro teclas que son esas cuatro teclas de la biología, ¿no? Que nuestro cerebro toca, son cuatro teclas, ¿no? Hacer masa, reducir masa, bloquear y desbloquear. Hacer masa del tumor que crece. Reducir masa, el mismo tumor que ha crecido, ahora se produce una necrosis. bloquear, ¿no? Las enfermedades disfuncionales, esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, son enfermedades disfuncionales, pero ya hay una cuestión de bloqueo y desbloqueo que utiliza nuestro cerebro para ciertas sustancias. Este, diabetes también, una situación de bloqueo, desbloqueo. Y claro, hay enfermedades orgánicas, por supuesto, y hay enfermedades que son disfuncionales, no son orgánicas. Por eso, y ahí maravillosamente el cerebro aplica cuatro teclas, ¿no? Entonces, cuando hay una toma de conciencia o la persona resuelve el conflicto biológico, se aplica la tecla que se tiene que aplicar. Si en un momento hubo una ulceración, o por ejemplo, para que se pueda entender mejor lo que digo, ¿no? Una persona que tiene una úlcera gastrodudenal, que es lo más común, tiene un... Lo que están haciendo las células es abrir espacios dentro del estómago ectodérmico, que sería el estómago comunicativo. Porque fíjate que tenemos dos estómagos, uno arcaico y otro nuevo, que es el que está más arriba, este es el nuevo. Acá, sí, tenemos el estómago, cuando sentimos, por ejemplo, un dolor, una puntada, justamente acá arriba, acá en el estómago, en el estómago de arriba, ¿no? Que sería el estómago comunicativo, el estómago moderno, el estómago de la última capa evolutiva, que es el ectodermo, la necesidad de comunicar sino poder, el estómago comunicativo, ¿verdad? Podemos ulcerar el estómago comunicativo cuando estamos viviendo el conflicto, cuando estamos justamente, por ejemplo, estamos viviendo una contrariedad indigesta en el territorio. Es una cuestión territorial para la persona, porque ya tiene también un programa territorial, obvio, y está viviendo una contrariedad indigesta, no está pudiendo digerir a un vecino de frontera, a alguien que está o al lado suyo o al lado de la casa o quizás puede ser el propio padre o madre o suero o quien sea. está viviendo una contrariedad indigesta, o sea, tiene que guardarse, callarse, no hablar, no comunicar. No puede comunicarse porque si no puede afectar su supervivencia, quizás no le convenga a esa persona hablar, decir y expresar porque puede afectar su supervivencia o ese vínculo de supervivencia que tiene con tal o cual persona. Y muchas veces, o puede ser en el trabajo también, muchas veces nos callamos, no hablamos, no decimos y claro, nos comemos el bocado, ¿verdad? Porque para el cerebro es un bocado a digerir. No hay diferencias porque como tenemos el programa arcaico y tenemos las capas embrionarias, por eso decía yo al principio que cualquier tipo de estrés emocional no deja de encasillarse en esas realidades biológicas. Quiere decir que si yo vivo un conflicto de que no puedo digerir, en realidad lo que hace mi cerebro para poder encajar el bocado en la fase conflictiva es abrir espacios en ese estómago y ahí aparece la úlcera gastrodenal. Por supuesto que sí, la persona va a sentir una incomodidad teniendo esa úlcera. ¿Por qué? Porque, porque claro, se abre, es como si el estómago abriera espacios para que pueda caber ese bocado que se tuvo que comer. Fíjate que son personas que no saben decir que no. Mirá qué programa, ¿no? No saben decir que no y dicen que sí cuando es no. Quizás por el miedo al rechazo, ¿no? Digo, digo sí, me como el bocado y ahora me lo tengo que comer porque dije sí. Sea un compromiso que puede ser en relación con el trabajo o alguien que diga una palabra donde yo no puedo confrontar y me tengo que el famoso o bien aventurado y popular me la tuve que comer, por ejemplo. O me lo tengo que comer. Y ese es un lenguaje, un lenguaje estomacal. Fíjate, la persona dice me la tuve que morfar, me la tuve que comer. Te lo digo tipo porteño. Me la tuve que morfar. ¿Sabés cómo me la tuve que comer? Lo que me dijo me la tuve que morfar. Dice, claro. ¿Por qué la fresa es lo que realmente te gustaría, que no te permite? Claro, claro. La persona se come las cosas y después tienen que abrir espacios para que pueda digerir eso. Y después cuando viene la reparación, porque cuando ya la persona sale de ese conflicto, ¿qué pasa? El cerebro aplica ahora la segunda tecla que sería empieza a rellenar. Empieza a rellenar lo que ulceró al principio porque el cerebro lo tiene que restituir, los tejidos se restituyen. El cerebro se encarga de eso, restituye los tejidos. Ahí es donde están abiertos los espacios, que es una úlcera. Ahora el cerebro empieza a rellenar y ahí empiezan los dolores de estómago porque estamos claramente en una fase de curación. ¿Duele? ¿Es incómodo? Sí. Ah, bueno, pero así trataste a tu estómago con el estrés. Nosotros no nos hacemos cargo, nos quejamos de las dolencias, pero no nos hacemos cargo que le hemos provocado un estrés al cuerpo porque el cuerpo es un ser de comunicación. Pero a nosotros pareciera como que nuestro cuerpo nos pertenece. Mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, si le quiero provocar sufrimiento, se lo provoco, le provoco un estrés, no importa, porque no tenemos una conciencia biológica. no es que, o sea, no tenemos amor por el cuerpo, es decir, porque lo tratamos mal y no somos conscientes que estamos tratando mal a un ser, a un ser que nos está sirviendo, ¿te das cuenta? Entonces le provocamos estrés y después nos quejamos y claro, sí, obviamente que, pero no somos víctimas, es decir, y sin embargo nos comportamos como víctimas, estoy como enojado y no sé qué me pasa. Somos víctimas, ¿no? Entonces nos victimizamos, la victimización es la mejor solución para una desvalorización, no soluciona el conflicto de la desvalorización, por ejemplo, pero es la forma en que nos adaptamos a la vida, nos victimizamos, somos seres, el arquetipo de la víctima es algo que nos salva a la vida, entonces estamos comparando siempre, cuando hablamos de desvalorización, siempre nos comparamos con los demás, pero volviendo al tema de la úlcera, cuando se empieza a rellenar, claro, ahí duele, obviamente tomamos algo para ayudarnos, claro que sí, porque podemos tomar cosas para ayudarnos, medicamentos alopáticos, claro que podemos tomar medicamentos alopáticos para ayudarnos, claro que sí, ¿quién dijo que no? Podemos ayudarnos con los medicamentos alopáticos, pero si perdemos el equilibrio y establecemos un vínculo dependiente de esos medicamentos alopáticos y vamos a tener nuestras consecuencias porque vamos a enseñarle a nuestro cerebrito a que deje de hacer el trabajo que está acostumbrado a hacer, entonces, pues si nos llenamos de pastillas y bueno, va a llegar un momento que el cerebro dice, che, yo voy a parar de hacer este trabajo, a mí me corresponde hacer este trabajo, pareciera como que ustedes los seres humanos lo saben todo, bueno, entonces yo dejo de hacer el trabajo cuando terminen con esa huevada, yo emprendo con lo que tengo que emprender y ahí arremete el cerebro muchas veces, ¿no? y claro, a veces no comprendemos por qué ciertas dolencias se complican, ¿verdad? porque interferimos en la evolución del cerebro, estamos interfiriendo en esas órdenes de sanación específicas que hace nuestro cerebro cuando está reparando, cuando está restituyendo los tejidos, ¿verdad? eso no lo tenemos en cuenta. Bueno, para mucha gente es que ni se lo plantea, o sea, prefiere tomarse 10, 15 pastillas todos los días antes que plantearse y esto para qué, para que se me repite, para que estoy viviendo esta enfermedad o estos síntomas. Sí, claro, sí, por supuesto, sí, bueno, estamos en el camino de empezar a conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo funciona, siempre es importante explicarle, y esto siempre se lo digo a los alumnos, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es explicarle a la persona que viene a la consulta algo muy básico que es la segunda ley que descubre el doctor Hammer, que es la ley bifásica de las enfermedades o la ley de las dos fases de las enfermedades, cómo funciona. La primera fase de estrés donde claramente modificamos células a nuestro cuerpo. La segunda fase que sería la fase caliente que le llamaba él, que es la fase de inflamación, dolor, el cuerpo ya está caliente, hay cansancio, fatiga, agotamiento, es el momento de conectarse con el cuerpo. Hay muchas personas que, claro, no conocen estos parámetros, las personas que hace mucho tiempo no están conectadas con su cuerpo. ¿Qué significa? Que hace mucho tiempo que no botezan, hace mucho tiempo que no les duele el cuerpo, hace mucho tiempo que no sienten chuchos de frío, hace mucho tiempo que no se dejan deslizar, no duermen siesta, están en un estado activo y no se dan cuenta que hace mucho tiempo que no se conectan con su cuerpo y no están descansando como debieran de descansar. y después de un tiempo cuando el cerebro dice basta, que es cuando aparece la fiebre, la bronquitis, una gripa o gripe, cuando aparece el dolor, la inflamación, un buen estado febril, claro, es ahí cuando la biología dice, bueno, mira, acá te pongo un freno, hermano, hasta acá llegaste, ya, si seguís, con estos niveles de estrés y seguramente vas camino a perder el alerta vital y a la distracción, le vas a cruzar la calle, te va a atropellar un autobús y eso es lo que no soporta nuestro cerebro, cuando perdemos el alerta vital el cerebro lo sabe, eso no lo soporta, nuestro cerebro no soporta el sobreestrés, va a ser de todo para tirarte a la cama seguramente, pero él sabe que estás en peligro de muerte, sabe que estás en peligro de muerte por distracción y eso lo sabe el cerebro perfectamente y por supuesto que eso es lo que evita nuestro cerebro, fíjate que siempre la estadística es la misma, ¿no? para el ser humano la estadística más frecuente por lo cual se mueren las personas siempre es la misma, la tradicional, la que queda bien decir, ¿no? tabaquismo, alcoholismo, cáncer, diabetes, bla, 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 pero para el cerebro la causa de muerte más frecuente y común siempre fue y lo seguirá siendo el agotamiento psíquico y o físico en la naturaleza o la distracción, animal que está agotado físicamente en la naturaleza expresa del predado y así somos los seres humanos que muchas veces agotamos nuestra energía vital a tal punto que no nos damos cuenta que no estamos conectados con nuestro cuerpo que se yo estamos, ¿verdad? no nos damos cuenta que estamos a ciertos niveles de estrés y bueno ahí es donde en algún momento nos tenemos que enfermar por supuesto y gracias a Dios y bendita sea la enfermedad ¿eh? porque por supuesto que hay enfermedades disfuncionales claro que sí claro que tenemos enfermedades disfuncionales en donde hay personas que hoy por hoy y en este preciso momento que pueden estar viendo este video pueden decir che Daniel pero sí está bonita la enfermedad pero yo no puedo estoy no me puedo mover tengo una parálisis o tengo Parkinson o no tengo sí, claro claro que sí es verdad pero no hay que olvidarse que cuando los conflictos todavía no están resueltos podemos estar viviendo ese conflicto ¿no? de lo que representa la enfermedad para nosotros que eso hace que muchas personas no puedan sanar momentáneamente porque está ese conflicto de permanencia de déficit sobre el mismo síntoma entonces una persona no solamente claro que aparece una enfermedad que nos puede impedir hacer algo ¿no? entonces esa persona va a vivir un conflicto secundario seguramente ¿no? porque es lo que le impide hacer esa enfermedad y eso va a ser otro estrés y por eso muchas veces pasa que cuesta ¿no? hay ciertas personas y dicen yo no puedo sanar pero hay que ver qué conflicto está retroalimentando constantemente ¿no? por eso son las trampas biológicas que suelen ocurrir que tenemos bueno Daniel yo estoy encantadísima y creo que todos los que nos están viendo ahora mismo también están encantados de que estés compartiendo esta charla pero es que no se nos va el tiempo quiero decir que habéis hecho muchísimas preguntas que no podíamos no podemos responder porque tenemos un tiempo limitado para hacer este directo han preguntado varias veces si si recomiendas que en ningún caso creo que recomendemos ninguno que dejes un tratamiento médico de medicina convencional que si dejan las medicaciones de eso no hemos tratado ni hemos hablado es importante cualquier tratamiento médico puede ser muy útil si si tenemos resuelto el conflicto biológico y hemos tomado conciencia cualquier tratamiento puede venir muy bien ahora para las esto es más allá de que se descodifique o no se descodifique si no se descodifica que es muy raro que no se descodifique si no se descodifica la enfermedad sigue su curso simplemente o el conflicto en todo caso si una persona pregunta y dice ¿qué me conviene? ahora que tomé conciencia porque obviamente que las preguntas siempre están ahora que yo tomé conciencia que he relacionado bien las cosas ¿qué hago? ¿qué hago? ¿debo dejar los tratamientos o no? claro es la misma pregunta tradicional ¿no? que siempre necesitamos a alguien con autoridad que nos diga qué debemos hacer porque no queremos hacernos responsables escuchar a nuestra esencia es mucho porque es el programa es muy fuerte el programa es tan fuerte que siempre necesitamos a papá o mamá que nos digan qué es lo que hay que hacer ¿verdad? pero la mejor respuesta es ¿qué te causa más estrés? ¿no hacerte el tratamiento o hacértelo? ah bueno me causa mucho más estrés no hacérmelo pues entonces ¿entonces qué? ¿eh? ¿entonces? ¿entonces qué? ¡y! ¡y! cada uno tiene que porque nosotros no claro no no aconsejamos no decimos qué se debe hacer por más que sepamos por más que yo sepa es la persona quien tiene que tomar la decisión ¿eh? es la persona quien tiene que tomar la decisión con el sentido común por supuesto ¿no? claro que sí claro bueno dejamos un día si algún día puede volvemos a hacer un directo respondemos preguntas bueno con mucho placer con mucho placer contigo y muchísimas gracias por compartir con nosotros y con toda la comunidad que todos los seminarios la gente que quiera formarse tenéis un ponte debajo voy a intentar dejar esto colgado voy a poner los datos del Instituto Argentino de Daniel Gambarte para quien quiera el Instagram es daniel.gambarte para los que quieran ingresar al Instagram daniel.gambarte velar que doble T es el Instagram nos estamos adaptando voy a subir también en YouTube y voy a dejar todos los datos para quien quiera tener más información y que espero que vuelva algún día a compartir en mi canal como no como no el que se siente bien vuelve claro que sí bueno muchísimas gracias Daniel muchísimas gracias con mucho placer gracias 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 por ver el video.